La alta dirección de la Universidad Santiago de Cali, en cabeza del rector Carlos Andrés Pérez Galindo, inauguró las nuevas salas de sistemas, ubicadas en el bloque 2, piso 4 del almamate, con una inversión de 1.313 millones de pesos. Estas nuevas salas tienen lo mejor en equipos, en toda la parte de infraestructura de fibra óptica, todo lo que es cableado, se han renovado completamente, hay nuevos espacios, se ha aumentado la capacidad de las salas. Esto va a significar una dinamización aún mayor de todos los procesos de aprendizaje que requieran equipos de cómputo de última generación, la nueva sala de Macintosh para la parte de diseño de nuestros estudiantes de publicidad. Las 18 salas de sistemas con capacidad para 432 estudiantes cuentan con equipos de última tecnología, lo cual garantizará que los estudiantes tengan una mejor experiencia académica. También cuentan con un renovado sistema de aire acondicionado e iluminación, un nuevo sistema de cableado de fibra óptica y una moderna zona de descanso con red wifi. Nos favorece mucho a toda la comunidad santiaguina porque como se presta el servicio de las salas de internet a cada uno de los estudiantes, con estas nuevas salas y estas nuevas tecnologías obviamente puede a que desarrollemos mucho mejor nuestra disciplina. Con esta clase de obras, la USC sigue renovando su planta física, con el fin de que los estudiantes tengan mejores espacios para expandir sus conocimientos y de esta manera continuar posicionada como una en las instituciones de educación superior con mayor reconocimiento en el país.